Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Y yo no sé explicarme ¿Por qué muero por ti? Si un día te he dejado Quizá me he equivocado ¿Por qué vivo por ti? Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte Lo sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti De amor ya no se muere Más quien se siente solo No sabrá más vivir Con mi última esperanza Yo te he comprado rosas Rosas rojas a ti La calle del recuerdo Es siempre la más larga Lo sabes tú por qué Lo sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas No se usan ya no se usan ya más Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero De ti Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!